Tengo una baraja con 40 cartas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que deja algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Ese rey de copas en carta primera Me anuncia parranda con algún amor Esa santa de oro es una traicionera Que vende sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen el enamorado Allá en el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabra que sí No cargo secretos de la magia negra Ni huesos de muerto para enamorar Una buena suerte es la que me cargo Que nadie en el mundo me la ha de igualar Ahí les va muchachos en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida Tiene su movida si hay buen movedor No se les olvide que todo en la vida No se les olvide que todo en la vida